Gente, en este video vamos a estar probando unos rifles nitropistón que tengo a la venta Quédense con el video si les interesa Ya saben, se van a venir más videos de este estilo Cazando con rifles nitropistón y también con los HP ¿Cómo andan gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a estar cazando con un nitropistón de la marca Rectarget Este es un RTWW15 Culata de madera, también viene en culata de polímero este riflecito La verdad, ahora se la voy a mostrar a detalle la culata, es hermosa Para seguir, el riflecito es calibre 5.5, la verdad está muy muy lindo Peso promedio, me gusta así en culata de madera que es un poquito más pesado que polímero Para la hora de realizar un disparo tener más estabilidad A la hora de apuntar y la postura es extremadamente cómodo A mí me encantó, me encantó Este riflecito lo voy a estar vendiendo Para cualquier consulta Porque voy a vender este rifle El mismo, en culata de polímero, el R2 y el HP, que son los rifles que uso en el canal Son rifles nuevos en caja Para cualquier consulta, me siguen en Instagram, que es martincaresi2, está acá en pantalla Me mandan un mensajito ahí, y ahí les voy a estar comentando el precio Este así en culata de madera, ronda más o menos 20.000 pesos Y en culata de polímero, 15.000 Son rifles muy económicos, que los vamos a estar probando en la cacería Porque no son rifles realmente conocidos, la verdad Miren qué belleza Bueno, vamos a darle gente con la cacería Miren lo que es la culata La terminación de un riflecito chino Es hermosa la culata, la verdad Hermosa Ahí tiene para regular el alza Ahí tenemos el guión Es chiquito, a mí me gusta así porque como los trae Hudson es muy grueso Y a la hora de apuntar es muy complicado Y este realmente es muchísimo, muchísimo mejor Acá tiene, para poner una mirita telescópica Por ejemplo, en el Hudson 125 Yo de entrada le digo, no le pongan una mira porque las revientan Y tuve mucho mensaje al Instagram De qué mira recomiendo Yo para un Nitru, un resortero, no recomiendo, mira Por ejemplo, este tiene un sistema adentro Que patea al revés En resumen, no te tiene que romper las miras Patea muy poco Pero para lo que es un Nitru Que vamos a hacer tiro a 30 metros Realmente Yo no le pondría mira porque Tardo o temprano las terminás rompiendo Miren, miren las culatas Qué hermoso que es el riflecito Mili, vamos a cazar De matín voy a cazar unas palomas hoy Acá adelante cuando uno lo carga Se activa el seguro Lo tira para adelante Y ya está para disparar Con esto voy a estar tirando Son los Apollo Hollow No me acuerdo bien si eran 14 o 15 grain O 16 Me parece que son 14 No recomiendo, gente, tirar con más peso En un rifle de este estilo ¿Por qué? Porque con 16 grain está tirando 790 FPS Muchos me preguntan Martín, un rifle de 1000 FPS ¿Voy a cazar todo? No, no FPS vendría a ser la velocidad Con un balín Mientras más pesado el balín Más despacio va a salir En resumen Para estos tipos de rifles Yo recomiendo Balines livianitos Porque hace menor esfuerzo el rifle Para tirarlo Y además Van a ir más rápido Y tenés menos caída Por eso recomiendo Este tipo de balines Para estos rifles Ahí estamos Ahí tenemos La primer palomita Vamos a realizar el disparo Son unos 20 metros Más o menos Ahí está Seca, seca Busca, Mili Busca, busca Antes que te gane el gato La verdad, gente Anda Muy lindo el rifle Tiene muy poca patada Muy poca patada A ver Estaba acá arriba la paloma Así que Muy lejos de acá Acá no debe andar Acá está Acá la tenemos Acá está Un tirito Al centro Tirito letal Ahí atrás está la salida Primer palomita Ya la vamos A guardar Y vamos a seguir la cacería Dale, Matín Apurate Que tengo ganas De cazar palomas Yo, Matín A ver Que podemos encontrar Por esta parte Estuve dando unas vueltas acá Y no se ve ninguna Así que lo que voy a hacer Me voy a ir hasta aquel monte Que tenemos allá al fondo Que la última vez que fui Hice un video Cazando con ballesta paloma Literalmente Cazando con ballesta palomas Y perdí el video Perdí muchísimos videos Porque tuve que formatear De repente el celular Así que Fue una putada La verdad Porque tenía un montón De videos para subir Que fueron Que se perdieron Así que Nos dirigimos allá Allá Catrina Vos también Vas a ir No, quería ver Si me cazabas Algo acá nomás A Mili Matín Vamos Mili Qué hermoso Que está esto Acá en este Pedacito de potrero Sembramos Avena Tengo un ratito Caminando ahora Bastante bravo Está el vientito hoy Vamos a ver Si están justo en el reparo Otra pregunta Que me hacen mucho Es Con este rifle Podés Cazar liebre Nutra Sí, sí Obviamente Tampoco Me vas a decir 50, 60 metros El tema Que a esa distancia Le tenés que pegar Sí o sí En la cabeza Porque Le pegás en la paleta La bicha se va a morir Pero no va a quedar Seca ahí en un lugar O si no Darle en el cuello Y si estás cazando Una liebre de noche Va a correr un poquito No la vas a encontrar Ese es el tema Y si te va a morir Depende de donde le pegue Capata hace 100 metros Como capata hace un kilómetro Antes de morir El animal Y una nutria Peor porque se te mete en el agua O adentro de una cueva Y listo Si uno no le puede tirar la cabeza No No le dispare Y después Es preferir hacer tiros más cerca Acercarse Para realizar disparos A esa distancia Después con un PSP Sí, obviamente Porque tenés Muchísima más potencia Y muchísima más precisión Obviamente Yo agarro una liebre ahí echada Le tirás en la cabeza Va a quedar sentada Y no hace mucho Que no me traía a casa A San Martín A desesperación tengo Justo ayer no vine Y mi papá me dijo Que corrió una liebre ella Y la llevaba A un metro Casi en la casa Y justo cortó en el alambrado Y bueno La liebre le sacó la ventaja ahí Pero la lleva finito ella No es galgo Por si muchos me preguntan ¿Es galgo o no? Ella no es galga Ella la encontré Tirada en varadero Cuando estaba cazando Bueno, no estaba cazando Estaba pescando Y el que conoce La costanea de varadero Hay unos terraplenes Que uno se tiene que desviar Un poquito Y hacer como una Cuadra de distancia Bueno, ahí adentro Hay como unos pozos De tosca Yo justo estaba caminando Para ir arriba A ver si había alguna tarucha Y de la napa Andan unos perritos Bebés Y bueno Uno era la mili Vino, me saludó Lleno, parásito, gordo Tendría 10 días de nacido Súper chiquito Muerto, muerto de hambre Vino, me saludó Todo Y después me empezó a seguir Imagínense No lo podía dejar ahí Y bueno Ahí está la Tinky Matín Vos me encontraste en varadero Matín Mi gordita Me gusta cazar Matín Lo que más me gusta Es cazar Si ustedes están buscando Otro tipo de rifle Otra marca Le pueden mandar un mensajito A mi amigo El Pola Está acá en pantalla Él maneja Varias marcas Y varios tipos de mira Le mandan un mensajito Y él seguro le va a responder Ya arriba tenemos Tres palomas grandes El tema es que cuando llegue Se van a volar Que cosa más hermosa Este paisaje Busque Mili Busque, busque Se volaron O mala loca Matín Yo ando buscando Laucha acá Impagable Esto Estar acá Es medio temprano Todavía Pero miren Cómo bajan Ahí tenemos A dos Me parece que A estas no le voy a tirar Me voy a ir despacito Bueno, ya se volaron A ver si puedo encontrar La grande Que estaba cantando Miren Ahí pasó la Mili Y acá tenemos Las pisadas De los zorros Ahí se voló creo Sí Allá se va Vamos a ver Si nos metemos Por acá nosotros ¿Qué estás viendo ahí Tini? Estoy rastreando Matín Estoy rastreando Busque Mili Busque En cualquier momento Va a salir un bichito Corriendo desde acá Miren esta botella Debe tener Año la loca esta No sé ni de qué Miren que hermosa Las plantitas de un bu Muy temprano Es ahora para la paloma Son las dos de la tarde Más tarde seguro Ya empiezan a venir Salió corriendo algo La Mili para allá Allá ando Miren Sintió el rastro De De una libra Era un zorro Zorro seguro Porque el libra acá adentro Es complicado Miren encontró el rastro Sí Zorro Está encrespada Encrespada Busque Mili Busque Busque Bueno gente Acá tenemos La primera palomita ¿Qué encontraste Mili? ¿Qué encontraste Mili? Parece que encontré un zorro Ella adentro Adentro el árbol A ver Ahora vamos a ir a verlo Ahí está la paloma Seca ¿Cómo anda el riflecito? Ahí voy Mili Ahí voy Ahora buscamos la paloma Gente Mili Matín Me encontré un zorro Ya lo encuevé Matín Esos zorros feos Que matan Los corderitos Matín Corro Mili Corro Está desesperado Esperá Mili Que te puedo atacar ¿Qué encontraste Mili? Corro Corro ¿Casaste un zorro Mili? Un zorro Encontraste Bueno Esperá Mili Que te va a morder ¿Está ahí Mili? ¿Está ahí el zorro? ¿Eh? A ver Mili Dejá papá Dejá ver a papá Bueno Mili A ver A ver Mili A ver A ver No te metas entera ahí Bueno A ver Milagro Matín Ese zorro está ahí adentro Matín Hace algo Saca ese zorro Nada más Nada más La desesperación que tiene Le gusta cazar poco allá Matín Un zorro feo Ahí Se come todo Las ovejitas Matín Mató todas las gallinas Este zorro feo Matín Hay otra cueva Hay Mili No Matín Está del otro lado El zorro A ver cómo hacemos gente Para meter las manos Acá adentro Ay Dios mío Algo muy mal 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 No No me da más El brazo Tengo un brazo largo Encima Pero no No puedo Meter más la mano Está metido ahí adentro El bicho Vamos a tener que dejarlo Mili No lo podemos sacar Mili No te podés comer El árbol Para sacarlo tampoco Vamos Vamos a ir Cazando palomas Mili Dejá ese zorro ahí Dejalo Un zorro feo Matín Un zorro feo Vamos Mili Dejá eso Vamos Vamos Me asusté Un auto Vamos a buscar La palomita Gente Que ni me acuerdo Dónde era A ver Por dónde era Era ahí adelante Si no me equivoco Ahí anda otra Ahí anda otra Gente Yo voy a decir Unas palabras Pero A ver si me da Tiro de acá Le voy a tirar A ver Allá está Justo ahí Al centro Ahí le alcanzan A ver Mili Dejá el zorro ese ¿Le erré? Si le erré Ay pues si le erré Lo pasé finito Allá paró No Se me voló Bueno A ver si uno Erra los tiros Gente Mili Dejate el zorro Se maten Ese zorro feo Una desesperación Tengo Zorro feo Ese matín Acá adelante Tenemos la que Le habíamos tirado Ahí está La guardamos Y seguimos No aguanta Ella Ya se fue De vuelta A ver el zorro Va a estar pensando Todo el día Y toda la noche En eso Miren ahí arriba Tenemos dos palomitas Vamos a ver Cómo hacemos Para acercarnos El tema Que por acá Dentro No tengo Ninguna entrada No hace volar No me pude Ni acercar Medio temprano Es todavía Justo donde Les había mostrado Los bombos hoy Me viene despacito Y ahí tenemos Dos palomitas Seca Que bien que anda El rifle Gente Que bien que anda Busque Mili Busque Muy bien Mili Muy bien Pero muy bien Mili Ya le comió La cabeza A ella Riflazo Riflazo Bueno gente Ya saben Mi canal O como soy yo Súper sincero Si no anda Le digo que no anda Pero Están dando Loco Están dando No tiene mucha potencia Eso sí Está tirando 790 Con 16 Pero para hacer Casa menor Anda muy bien Y tiene Muy 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 poca patada A comparación Del Hudson 125 Que Prácticamente Muy poca gente Lo va a poder Usar Para tirar y pegar Por la patada Que tiene Yo ya me acostumbré Pero Muchos tiros Los de RAS Vamos a seguir acá La cacería El GR 1600 No lo probé Pero lo vi tirando Y es prácticamente Lo mismo Que el 125 Un rifle Muy potente Pero Eso es lo que tiene Potencia Le mata la precisión A estos rifles Y para esta cacería Es exactamente Lo mismo La potencia Esa Y otro puntito A favor A diferencia De esos rifles Que es Muy livenito Para cargar No tenés que hacer fuerza Lo quebrás Con un golpecito Y es Muy muy blando ¿Qué anda acá? Una mosca La paz Y tranquilidad Que hay acá Estamos saliendo Acá Prácticamente Por donde entramos A ver Para que lado Podemos salir Escuchen Hay una palomita Ahí atrás ¿Qué es ahí? Mili A ver gente Allá hay una No hay dos A ver A ver Bueno Se voló una Quedó la otra De ahí atrás La desplumentera Ay que finito Que le pasé Ahí vino una No puede ser También le pasé arriba Las dos Lo he pedido igual Miren las plumas Los dos Tiro iguales Le estoy tirando Muy finito Acá vienen las plumitas Se quedó pegadita La pluma A ver Ahí está Para hacer Este tipo de tiro Un poquito más lejos No No es lejos Son 20 metros Le estoy pasando Por arriba Pero La estoy tocando Le vuelo las plumas ¿Qué pasa? Con PSP Que estoy acostumbrado A tirar con PSP Va al centro Resortero Y nitro pistón Tiene la patada Que la patada Se te mueve Para arriba El rifle Es mínima Con este rifle Pero igual se te mueve Por eso le estoy pasando Por arriba Así que le tengo A apuntar Apenita Más abajo Más abajo Es en la pechuga Para que le dé Al centro Así que vamos a seguir Mili Vamos Dale Vamos Una yuntita Se pica hueso Bueno Voy a hacer un grupito Para probar De acá unos 20 metros Son más o menos La chapa esa A ver Cómo anda la agrupación Piensen que esto Es nitro pistón No es un PSP No puedo llegar a tener Esa precisión Que podés lograr Con el PSP Y tampoco tengo Muchos alineos Para probar Solamente traje Los hollow Ahí está el grupito De 6 disparos Dejamos esto acá Vamos a verlo Por lo que se ve Está demasiado bien El grupo Antes de hacer esto Hice unas correcciones A la mirita Ahora se los voy a mostrar Acá está el grupo Increíble Miren lo que es este grupo Calcúlenle Es una moneda Un peso Vendría a ser Como mi uña Ahí tienen el grupo Para estar cazando palomas Va muy bien Este se fue Salió solo Para otro lado Y atrás Salen los balines Para cualquier lado La pasó la chapa Está Piensen que está oxidada No tiene mucha potencia El rifle Pero Anda Tengo este tiro Este tiro Y este tiro Apuntando acá Y este Con otro balín Y nada Después Hice un grupito acá Dos se fueron Como se ve Y acá me metió Uno, dos, tres, cuatro, cinco Agrupó bien Corregí la mira Tiré dos tiros Y pegó bien Así que con ese Hice el grupo Es un grupo Bastante bien Para lo que es Un nitro pistón Un PCP A esta distancia Piensen Que tiene que ser Así Un agujerito así Uno adentro del otro Tengo para vender también Los HP Y los R2 Pero Para el nitro Demasiado bien Ahí estamos Me estoy viniendo Acá Hasta el monte Vamos a probar suerte En esta parte A ver si podemos encontrar Unas palomas monteras No grabé cuando tiraba Porque Primero no tenía el trípode Porque lo desarmé Para hacer esto Para grabar con el micro nuevo Por eso Ya Prácticamente no satura Con el viento Y Lo importante era ver el grupo Tin Yo acá me sale una lebre Sabes como la voy a correr Matín Esas lebres grandotas Hay un poco de barro Por el tema De la lluvia Y no escucho Ninguna paloma Esperemos que ande alguna Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se volaron nomás Ah Está complicado No se ve nada Agua y barro Nomás Bueno gente No pasó nada Estuve dando vuelta Ahí en el montecito Pero Nada Nada de nada Lo único que hay Es barro Todo barro Por ahí atrás Se escucha cantando Una perdí El tema que Verla es Re complicado Coneja 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 Decime que estás echadita Acá abajo Así es como Canta la perdí Gente Para el que no sabe Miren las raíces Acá del acasio Como hicieron Al costado de la laguna Hay un patito Va a llevar loco Bueno gente Yo por acá Voy a ir dejando el video Porque ya se está haciendo Tarde Tengo un rato Para caminar ahora Cualquier consulta Por el riflecito Ya saben Me mandan A mi instagram Martín Carecí 2 Ese va a ser El instagram De ventas Me preguntan Cualquier cosa Por ahí Ya saben Se van a venir Más videos De este estilo Cazando con rifles Nitro pistón Y también con los HP Trabajar 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 Trabajar